Música Mira a la persona que está a tu lado y dice, pide Ahora dile, busca, toca, dile pide, busca, toca, dile pide, busca y toca, dile pide, busca y toca Porque una puerta se te será abierta, dile pide, busca y toca Pedí y sé, pedí y sé, buscar y hallaréis, llamar y sé Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá Nueve, que hombre hay de vosotros o que mujer hay de vosotros Número 10, que si su hijo le pide pan le dará una piedra O si le pidiera pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos, dile que está al lado, aunque tú eres malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos No son ustedes hijos de Dios, todo el que es hijo, hija de Dios levanta tu mano Dice Señor gracias, que aunque en mi humanidad soy malo Pero tú eres bueno y me darás todas las cosas buenas Que has prometido para mí, comenzando con la benevolencia Señor dame las cosas buenas, dame el espíritu de la benevolencia Para yo ser bueno como tú eres bueno Dale un aplauso ahora a tu Dios Entonces voy a estar hablando de todo lo que Dios quiere hacer en la iglesia Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo Y con todo el que me oye en este día Si usted tiene su oído, ponga su oído Si puede tomar nota, yo te recomiendo que tome nota Porque siempre es bueno que busques y de lo que estás aprendiendo Porque hay una batalla que se levanta El mundo se acelera a más maldad Diga el mundo se acelera El pecado avanza, la droga avanza, el crimen avanza El divorcio avanza, los problemas avanzan Donde quiera que hay, el temor en la nación avanza Y necesitamos que los hijos de Dios necesitamos tener conciencia De que Dios ha prometido cosas buenas Dios ha prometido dar una victoria Pero Dios te pide, diga Dios me pide Que yo vaya y haga una guerra contra el enemigo Dios quiere que tú saques tu armamento Con lo que él esté equipado Que tome la espada y vaya contra el mundo Y vaya contra el pecado Y vaya contra toda obra de maldad Y que empiece a desatar palabras de vida y no de muerte De poder y no de debilidad De gracia y favor, de bendición del cielo Dios ha dicho que tú todo lo puedes Que tú todo lo puedes Que tú todo lo puedes En el libro de Marco capítulo 9 versículo 23 dice Que es posible, diga es posible Si puedes creer Entonces Dios quiere que se te haga posible Diga posible Dios tiene cosas buenas para ti Dios quiere, quiere pero quiere que tú entres Diga que entre A una batalla espiritual Porque el ataque que recibimos los hijos de Dios Ya no son naturales Los ataques que tú recibes ya son espirituales Y las almas que el enemigo emplea Son almas de guerra espiritual Son almas mortíferas Enfermedad, tristeza, separación Te roba la finanza Te quita el trabajo Te pone personas a tu lado Que hoy te dijeron que te llamaban Y mañana te dicen que te odian Pone personas Recuerde que así como la serpiente Diga como la serpiente Vino a Eva y hablaba con ella todos los días En el original dice que hablaba A menudo venía a hablar con Eva Hay gente que te están hablando Y son serpientes Ten cuidado lo que tú le cuentas a la gente Y no tengas temor contar tus sueños Los sueños tuyos tú los debieras contar Porque cuando tú cuentas tus sueños Los sueños se empiezan a acelerar No te estoy diciendo que no cuentes tus sueños Lo que tú estoy diciendo Cuidado lo que tú estás diciendo O lo que tú estás escuchando Hay gente que te tiran algo Para sacarte algo Y porque se asustaron Dile que está al lado No tengas miedo Dile si te da miedo La pastora tiene un perrito No solo nos ha llamado Dios A ti y a mí Para ser valientes y audaces Sino que además nos ha encargado Una misión Hemos sido encargados de una misión De orar por nuestra familia De presentar nuestra familia De bendecir a nuestra familia De guerrear por la familia De pelear por el vecino De presentar al vecino En la presencia de Dios De orar por los demás De instruir a los demás De equipar a los demás Tu determinación De las promesas de Dios Son las que van a cambiar Las promesas de Dios Siguen siendo promesas Dile que tal Las promesas de Dios Siguen siendo promesas de Dios Lo que pasa es que La determinación tuya y mía Es la que marca la diferencia Son tu determinación Es esencial que te levantes Con una determinación Profundamente Arriesgada Para alcanzar Las promesas de Dios Para ti Y para los tuyos Se te permite El acceso Para acercarte a Él Él te da acceso Diga acceso Miren cuánta gente En el mundo Y solamente miren El grupo de personas Que son cristianas Los cristianos Tenemos acceso a Dios El que le cree a Dios Tiene acceso a Dios Cuánta gente Van a dormir de noche A tu casa Tu familia Porque ellos tienen Que en tu casa Acceso Hay personas que no tienen Así es Los que tenemos Somos hijos de Dios Tenemos acceso A las cosas En la casa de Dios En la casa de Dios Hay bendición En la casa de Dios Hay poder En la casa de Dios Hay restauración En la casa de Dios Hay guianza En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Por eso tú no vienes A la casa de Dios A mandar textos Por eso tú no vienes A marcar chicle Por eso tú no vienes A hablar con los demás Por eso tú no vienes A ver qué está pasando A ver qué corbata Se puso el pastor Tú no vienes Tú vienes a buscar La presencia Del que te llamó Y te dice Hijo Y esta promesa Se va a cumplir Sobre tu vida Esta promesa Es de gloria Esta promesa Es de bendición Y yo declaro Que los que no veían Verán Los que no caminan Caminarán Los que no corría Correrán Porque escrito está Que caminaremos Y no nos cansaremos Y correremos Y no nos afatigaremos Dale un aplauso A tu Dios Hay otra Pero tiene que haber Una determinación Cuando tú determinas Hacer algo Un día Ustedes determinaron Salir de su tierra De su parentera Y llegar a esta nación Para recibir una bendición ¿Sabe qué? Uy ¿Quieren que vaya Más bajito? Escuche esto Personas Que ya debieron De tener su ciudadanía Y no la tienen Llevan 15 20 años En este país Cuando era fácil De sacarla Cuando no costaba nada No lo hicieron Y ahora que está difícil Ahora lo quieren hacer Por eso es que Dios Trajo un faraón Porque el tiempo De la gracia Dios la está eliminando Porque viene La segunda venida Por eso es tiempo De que tú te alinees Con Dios Y no al mundo Los hijos de Dios No buscamos Las bendiciones del mundo Buscamos las bendiciones De Dios Las promesas de Dios Pero también Tienes que trabajar Hijo El problema es que No queremos hacer nada Diga Determinación Dios bendice Diga Dios bendice El que tiene un corazón Determinado Para apropiarse De las promesas De Él Dios no prometió Por prometer Dios prometió Porque te quiere cumplir Diga Dios me quiere cumplir Es más Cierra los ojos Ponte la mano En el corazón Señor Yo sé Yo sé Que tú me quieres cumplir Ahora hoy salgo Con la determinación De que voy a conseguir Lo que ya tú Proviste para mí Está provisto Ya en la cruz Del Calvario Viene lo que Dios dice Dios dice Yo te bendeciré Si vienes Ante mí Y me crees Dios pide Primera demanda De Dios Diga Dios demanda Que le creas Porque es imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Es una dimensión De mostrarle a Dios Lo que tú le crees Diga Creerle a Dios Mira que está Agradar Y tú le crees A Dios ¿A qué nivel Tú le crees A Dios? ¿Sabe lo que hacen Muchos cristianos? Creen a Dios Y están esperando Que Dios Diga que Dios Le dé automáticamente Solamente porque Son cristianos El hijo pródigo Diga el hijo pródigo Él se fue Desperdició Todos sus bienes El bien de los padres Toda su herencia La desperdició Y reconoció Diga reconoció Que ya no era digno De ser llamado Hijo de ese padre Y vino y dijo Padre No soy digno De ser llamado Tu hijo Arme uno De tus jornaleros Arme uno De tus empleados Porque yo quiero Vivir en esta casa Escuchen Aprenda esto Pero el hijo mayor Que estaba ahí Se quejó Estaba en medio De la bendición Estaba en medio De la abundancia Estaba en medio De todo Y dice Padre Tanto tiempo Estoy sirviéndote ¿Cuántos han escuchado eso? Y no me ha dado Ni un cabrito Y el padre le dice Hijo Pero todo lo que hay En esta casa Es tuyo En otras palabras Tú puedes cogerlo Cuando tú quieras El problema Es que muchos Tenemos bendición Y no sabemos cogerla Porque estamos esperando Que Dios nos la entregue En la mano Que Dios venga Ay que lindo tú eres Tú eres tan lindo Tú eres la esposa Del pastor Pablo Que bella que eres Aquí está lo que yo estoy Aquí está Eso no trabaja así Dile que está al lado No va a trabajar así Dios no se te va a aparecer En carne Dios no se te va a presentar En tu casa Dios se te presenta A través de alguien Dios se te presenta A través de una puerta Que se va a abrir Dios se presenta A través de una esperanza Dios se presenta Que si alguien aquí No tiene trabajo Ya yo te dije Que hay un lugar Que hay un lugar Que está buscando empleado Tú no te puedes Quedar sin trabajo Porque ya Dios Te dio la provisión De tu trabajo Dios dice Yo te bendeciré Yo te prosperaré Dios dice yo Diga yo Dios habla Cuando Dios dice yo Él está diciendo yo mismo Dios nunca manda Mensajes con nadie Dios no te está Mandando mensajitos Con nadie Entonces deja de estar Buscando consejos De personas Que no están alineadas Con Dios Busca personas Alineadas con Dios Dios te manda Un mensaje a tu corazón Dios te habla Por la palabra Dios te habla Por un profeta Dios te habla Por su amor Dios te habla Para bendecirte Dios no te promete Y te quita Dice Dios Dijo Dios Yo personalmente Seré tu luz Que te guiará A toda bendición Dios está esperando Una iglesia Que se levante A ser luz Porque nosotros Somos la luz Del ¿Sabe por qué El mundo está perdido? Porque no somos luces Por eso la gente No evangeliza Porque no somos luces Dios está buscando Un pueblo que sea luz En todo el país Que tú vas Cerca de la playa ¿Qué es lo que tienen? ¿Un faro de qué? ¿Para qué? Para que nadie Se pierda Dios te puso Como luz En este mundo Para que todo el que Venga a tu alrededor No se pierda Más tenga vida eterna Tú eres hijo de Dios Así como apareció Jesús el hijo de Dios Para que todo aquel Que cree en él No se pierda Más tenga vida eterna Si yo te hablo a ti Que me ves en Mega TV Dios te está llamando Dios te puso en este día Para que no te pierdas Y tenga vida eterna Y tenga vida Y tenga salvación Y tenga la gloria de Dios Todo el que me busca Toda aquella persona Dios tiene algo para ti Dios tiene algo para ti Diga Dios ¿Tiene algo para mí? Yo seré tu sanador Y tu libertador Diga mi sanador Mi sanador Ahora cuántos se apropiaron Ahorita de la sanidad Que Dios tenía sobre ustedes Señor tú eres mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Yo vendré Y lograré Contigo Todo lo que yo dije Que haré contigo Él va a venir Diga Él va a venir Y Él va a lograr Que la bendición de Él Este en mi vida Yo te estoy llevando A otro Escuche Diga Dios dice que me va a llevar A otro nivel Diga A otro nivel Diga Dios dice que me lleva A otro nivel De compromiso Sí porque todo el mundo Quiere ir a otro nivel Pero el nivel de compromiso En el matrimonio Tiene que haber Un nivel de compromiso Diga compromiso El compromiso Te lleva a hacer otras cosas ¿Cuántos quieren Más bendición de Dios? Comprométete más con Dios Recuerden que no dije Que te vengas a servir Todos los días a la iglesia Eso no fue lo que te dije Porque eso es lo que Se te ha enseñado mal Que el comprometerte con Dios Está el lunes Martes, miércoles, jueves Vienes en la iglesia Hay tanta iglesia No, no, tanta iglesia Dios, busca a Dios primero Y lo demás será añadido Busca a Dios primero Lo demás será añadido Tú tienes No sirve que tú Vengas los siete días De la semana a la iglesia Y no tengas paz con Dios Y no tengas paz Con tu familia Y no tengas paz Con tus vecinos No tengas paz en el trabajo De nada te va a servir Dios quiere bendición Dios quiere vida eterna Dios quiere una familia fuerte Dios quiere que tus hijos Sean prósperos Dios quiere que tus hijos Sean sanos Dios quiere que tus hijos Vean la gloria de Dios Dios quiere que tus hijos Sean los mejores Que tengan colegios pagos Que tengan la bendición del cielo Dios quiere que tus nietos Reciban la herencia Que Él decretó sobre tu vida Diga, algo nuevo viene Dios habla de una nueva temporada Y un nuevo comienzo Diga, nueva temporada Nuevo comienzo Cada vez que hay un compromiso Dios te da una nueva temporada La palabra temporada La palabra temporada es la oportunidad De comenzar algo nuevo Algo nuevo viene Una nueva temporada De tiempo Una nueva temporada De cosas nuevas Una nueva expectativa Se debe despertar en ti Diga, expectativa Es tiempo de decidir No O tiempo de decidir Sí Es tiempo de decidir Y dejar la impaciencia Número uno Dios quiere que deje La impaciencia La mayoría del pueblo de Dios Pierde la bendición Y del ser humano Pierde la bendición Por ser impaciente Porque lo quiero Vivimos un sistema De macrowave Todos lo queremos Ya Vivimos un sistema De drive-thru Lo queremos Es más Muchos matrimonios Tienen su vida matrimonial En el lecho matrimonial El santo lecho matrimonial Tipo macrowave Uno, dos y tres Y me acosté Pueblo Aprenda a vivir Las bendiciones del cielo Claro Esto en ninguna iglesia Te enseñan esto Pueblo Por eso somos Una iglesia bendecida Por eso somos Una iglesia diferente Por eso somos Hijo de Dios Por eso mi matrimonio Tiene que ser el mejor Por eso tu casa Tiene que ser mejor Por eso tus finanzas Tienen que estar bien Tú no tienes que ganar Mucho dinero Para tener finanzas saludables Tú necesitas un Dios Poderoso Que es el dueño Del oro y la plata Que te bendice Que te prospera Que dijo que no te dejará Dice Y no me dejará En el libro de lamentaciones Capítulo 3 Versículo 26 Bueno es esperar En silencio La salvación de Jehová Del bueno es esperar En otras palabras Deja la impaciencia Porque la desesperación Te lleva a hacer locuras A cometer errores No te desesperes Levanta tus dos manos Todo el mundo Dir Señor Dame el poder De la paciencia Espíritu Santo Lléname De paciencia La palabra del Señor Dice que por la fe Y la paciencia Se heredan Las promesas Por la fe Y la paciencia No te desesperes Toma tu mejor decisión Mira a ver Cómo lo vas a hacer Mira a ver Cómo te va en la vida Y toma tu mejor decisión En un momento De desesperación Tomamos una decisión Tiramos Y salimos corriendo Y después pensamos Uy ¿Qué fue lo que yo hice? Ahora Al lidiar Con las consecuencias Y dice Y a mí no me sale nada bien Claro que te va a salir bien Si saliste corriendo No había paciencia Diga paciencia Y no crea esa mentira De que cuando pides paciencia Te dan más problemas No, eso es mentira Si tú pides paciencia Dice que Todo don perfecto Viene del Dios De lo alto Y todo lo que tú le pidas Al Padre Él te lo da Él te da todo buen don Él te da todo lo bueno Si tú le pides paciencia Para bendecir a tu familia Él no te va a dar más pruebas Si tú le pides paciencia Para cumplir su propósito En esta vida Él no te va a dar problemas Dile que está al lado No crea esa mentira So el primer punto En Mateo 7.7 Era cuál Diga pide Diga pide 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 Esa palabra Si tú la buscas En el decenario No tiene mucha explicación Pedir es pedir Todo el mundo sabe pedir Santiago 1.6 Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Pero pida con No dudando Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada ¿Acaso la playa se ha ido Desde el lugar Alguna vez? ¿Cuántos millones de años Lleva la playa moviéndose Y está en el mismo lugar? Así vemos muchos hijos de Dios Con mucha expectativa Con muchas promesas del cielo Pero haciendo lo mismo Primera cosa que siempre Tiene que ser Cambio Y a cambio Por eso este programa Se llama tiempo de cambio Hoy es tiempo de cambio Para alguien Es tiempo de cambio En la vida de alguien Que nos está viendo En la televisión Hay un cambio para alguien Una vida va a cambiar Una vida va a ser transformada Porque va a empezar A pedir con fe Va a empezar a creer con fe Se va a empezar a mover con fe Va a creer Que lo que Dios ha prometido Se va a cumplir en tu vida Esto no es de cuánto Tú trabajas Esto es de cuánta bendición Tú tienes de Dios Cómo tú le crees a Dios Las promesas de Dios Siempre son sí y amén Pero una cosa es que sea sí Y otra cosa es que tú le creas Una cosa es que Dios diga sí Y otra cosa es que tú creas Y haga lo que Él te está pidiendo Que haga Amén Levanta a tu hermano Señor Me rindo a ti Y cancelo todo plan del pasado Y me alineo A tu propósito Que es bendición Vida eterna Salud Prosperidad Y una familia fuerte En tu nombre Jesús Que bueno Dale un aplauso a tu Dios Un aplauso a tu Dios Hola como estamos Si este mensaje ha sido Bendición para tu vida Yo quiero que Vénganse en este día Recibas a Cristo Como tu Señor Y tu Salvador Te quiero dar la oportunidad De que recibas a Cristo Este mensaje Ha tocado tu corazón Pero Dios es el Dios Que nos da oportunidades Que nos quiere bendecir Que nos quiere empoderar Este mensaje Está diseñado Para llegar a ti Pero ahora queremos Que tú llegues a Dios Te mantengas en Dios Y viva una vida en Dios Para recibir a Cristo Repite esta oración conmigo Dice Señor Jesús Yo reconozco Que soy pecador Y que mi pecado Me separa de ti Dice Señor Jesús En este día Si yo muriera Al abrir mis ojos Quiero estar en tus brazos No me arrepiento De todos mis pecados Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y de hoy en adelante Tú serás el dueño De mi vida De mis sentimientos De mis emociones Si usted es esa oración Nos puede buscar Nos puede llamar Queremos conectarte Con nosotros Queremos integrarte A nuestro grupo A la familia de Cristo A nuestra iglesia Lo que sea posible Estamos para bendecirte Y guiarte Puede buscar toda la información Nos puede llamar Para bendecir tu vida Dios te bendiga Y hasta la próxima Miracles Signales Y maravillas Miracles Signales Maravillas Dios te trajo Dios te trajo Dios te trajo Porque vas a ser un instrumento En la mano de Dios Dios está firmando Dios está firmando Yo estoy con mi pueblo Dios está diciendo Estoy con mi pueblo Estoy con mi pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!